Ya no puedo estar a tu lado más Solo volveré si tu amor me das Pues tan solo tu bebé soy El que ya te has cansado tú No tendré que vivir sin ti Si no quiero morir de amor Yo soy tu bebé como yo Me daba muchas lágrimas de amor Que de noche lloro en soledad Cuando tú me dejas y te vas Solo volveré si tu amor me das Solo volveré si tu amor me das Pues tan solo un juguete soy El que ahora te ríes tú No más días inútiles Ahora sé lo que quiero yo Pues tan solo un juguete como yo Que de noche lloro en soledad Cuando tú me dejas y te vas Ya no puedo estar a tu lado más Solo volveré si tu amor me das Solo volveré si tu amor me das ¡Fuero! 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 Pues solo un juguete como yo derrama muchas lágrimas y amor Que de noche llore en soledad cuando tú me dejas y te vas Ya no puedo estar a tu lado Solo volveré si tu amor me da Solo volveré si tu amor me da Cumbia Cumbia tolera Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirte lo Lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abre tu paraíso Se dice que con cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Que hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacer en el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú En cambio tú dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia entre tus dedos Se dice que con cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacer en el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia entre tus dedos Venga Cumbia Cumbia Arriba Arriba Buenas noches Placer Gracias a la gente de Pampa Estoy de vuelta Agua y fuego Eres en mi vida Enciendes la llama Y luego la apagas Como un barco en la arena Me tienes anclado Me llenas de besos Y luego te vas Y luego te vas Viento y fuego Agitas mi mente Tus besos ardientes Agitan mi cuerpo Como el sol en verano Calienta la playa Tus dulces caricias Me queman la piel Fuego Me quemas el fuego Apagas el fuego Me tienes el alma Encendida Con tu fuego Me quemas el fuego Apagas el fuego Me tienes el alma Encendida Con tu fuego Viento y fuego Agitas mi mente Tus besos ardientes Agitan mi cuerpo Como el sol en verano Calienta la playa Tus dulces caricias Me queman la piel Leña y fuego Más crece el deseo Tenerte conmigo Amándote toda Estrecharte en mis brazos Haciéndote mía Haciéndote mía Calmando las ansias De ese loco amor Fuego Me quemas el fuego Apagas el fuego Me tienes el alma Encendida Con tu fuego Me quemas el fuego Apagas el fuego Me tienes el alma Encendida Con tu fuego Báilalo Báilalo Me tienes el alma Encendida Con tu fuego Apagas el fuego Me quemas el fuego Me tienes el alma Encendida Con tu fuego Yo te conocí Desde niña Tú Fuiste amiga fiel Yo te vi sufrir Tantos años Y aún Tú sigues así Pero un día Dios Nos unió a los dos Y no sé por qué Yo soy tan feliz Como nunca fui Dulce y tierno amor No me importa que No puedas correr Como las demás Que el destino infiel Haya sido cruel Y te haya hecho mal Tú debes pensar Que tienes mi amor Y que eres feliz Debes sonreír Y rezarle a Dios Como yo por ti Pero pronto fue Que se descubrió Nuestro gran amor Todo andaba bien Era un mundo ya De felicidad Porque humilde soy Te primieron que Me puedas amar Ya no puedo estar A tu lado más Menos conversar Te dicen que yo Tu calor haré Hacerte feliz Que alguien como tú No merece ser Querida por mí Que tampoco soy Para no tener Para no tener El derecho a amar Para no poder Darte el corazón Eso y nada más Hoy estoy aquí Ante ti Señor Preguntándote Preguntándote Si será mejor Decirnos adiós O esperar por ti Porque sólo tú Sólo tú mi Dios Nos debes salvar Yo siempre la amé Lamo y la amaré Cada día más No, no tenemos Lo solo No, no No, no 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 Esperamos Y hoy estoy aquí, ante ti Señor, preguntándote Si será mejor decirnos adiós o esperar por ti Porque sólo tú, sólo tú mi Dios, nos puedes salvar Yo siempre la amé, la voy y la amaré, cada día más Yo siempre la amé, la voy y la amaré Cada día más